Que soñame ese amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más aquí Yo te estoy de viento, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo mi corazón Siento que ya no puedes controlar En tus sentimientos y me da pena Que no te des cuenta, que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo mi corazón Unico mi corazón Demasiado para mí Único mi corazón Podrás encontrar quien te llene de rosas Quien quiera tenerte no metiéndote cosas Podrán ofrecerte calor queriendo que olvides mi amor Pero sabes bien, eso es imposible porque fui el mejor Podrás preguntarte mil noches a solas Que tenías ayer, que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión y el que te enseñaba el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides De mi, porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie, podrá tener tu amor Nadie, mientras viva yo Nadie, porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mi Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie, podrá tener tu amor Nadie, mientras viva yo Nadie, porque te di lo mejor Es un placer señores Compartir una canción más ¡Copi Hernández! ¡Copi Hernández! ¡Oy, oy, oy! Podrás preguntarte mil noches a solas Que tenías ayer, que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión mientras te he enseñado el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nadie te querrá como yo Nadie te dará el corazón No, 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 ni, no, 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 no Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¿Qué quieres? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y que fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Y esto es, un sueño del sueño, regando sabor Porque llora así, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era por lo que yo te di Porque llora así, en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoíto Y ahora llora pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad Porque llora así, en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoíto Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono que quita el sueño Y ahora llora así, en el juego del amor yo no fui desleal Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad Porque llora así Porque llora así Que ya no me llame Rodrigo Tapari No sé qué pasó en mi vida Yo sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Y ahora llora así Y ahora llora así Que tú no sabes Y ahora llora así Que abandonarte De alejarse Por completo de mi corazón Y ahora llora así Que ya no me llame Y ahora llora así Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busco Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Y ahora llora así Que ya no me busco La decisión De abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me busco Oh, 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 oh Quiero que pueda encontrarme solo y confundido, llorando por su amor Cuando te subes a decir lo que pasa, no quiero saber el porqué de tu llanto Seguramente tu historia me hará daño, porque tus lágrimas me latan tu engaño No te apures a hablar, que no quiero escuchar, mejor inventa otra de tus mentiras Mi corazón no entenderá tu partida Tranquilízate, dime que me amas, que estás muy enamorada, miénteme Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos, convenceré Vamos a mentirle al amor, por favor quédate Tranquilízate, dime que me amas, que estás muy enamorada, miénteme Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos, convenceré Vamos a mentirle al amor, por favor quédate Que loco no, saber la realidad, callar solo por amor Te lo digo yo No te apures a hablar, porque mi corazón ya está enamorado Para el amor hay que brindarle cuidado, para que nadie salga latimando no te apures a hablar, no quiero escuchar, mejor inventa honra de tus mentiras, mi corazón no entenderá tu partida, tranquilízate, dime que me hago, es que estés muy enamorada, miénteme, dime que lo muerto tendrá un final de cuentos donde se ve, vamos a mentirle al amor, por favor quédate, tranquilízate, dime que me hago, es que estés muy enamorada, miénteme, dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos donde se ve, vamos a mentirle al amor, por favor quédate. Tranquilízate, dime que me amas, que estás muy enamorada, miénteme, dime que lo muerto tendrá un final de cuentos donde se ve, vamos a mentirle al amor, por favor quédate. Música Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño, tenía que también utilizaras de mí, perdón, lo que te convenía, tenía tanto llanto aquí guardado, yo estaba ahogándome con los recuerdos, sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo. Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira. Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño, temía que también utilizaras de mí, perdón, lo que te convenía, tenía tanto llanto aquí guardado, yo estaba ahogándome con los recuerdos, sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo. Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Y para qué llorar todo este tiempo, amor, si es mentira, todo mentira. Y para el cirujano de moda, Gustavo Riaño, para Edgardo Stevenson y TR Producciones. Aunque a veces porcelosa no te quiero Aunque a veces no me entiendas ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos tú eres todo lo que necesita la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo a buscar mi abrigo Eres a ti a quien quiero Eres mi celos hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar seré otra vez de ti Mi celos hermosa me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celos hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar seré otra vez de ti Mi celos hermosa No me celas tanto mi cielo Que tú sabes que mi amor te pertenece Te lo digo yo Me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celos hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar seré otra vez de ti Mi celos hermosa Eres mi celos hermosa y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar seré otra vez de ti Mi celos hermosa Y aunque no se espere mil batallas Por cosas pequeñas no terminaremos Por grandes que sea nunca morirá Este amor natural Ay, mis celos hermosa Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo o por qué no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso vos viniste a destrozarme o qué es lo que querés Si acaso vos viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso vos viniste a destrozarme, acá me tenés ¡Suscríbete al canal! 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 Me dominará Es por eso Te despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Dígaselo, compas Como en aquellos tiempos Con sentimientos Qué lindo Qué lindo Señores, no se suelten Porque con esto se nace Te lo digo yo Vino tinto que aturdes mi pena No me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Vino tinto que alivia tristezas No le digas a nadie que suje Esta pena por una traición Que mi llanto desborda tu copa así Parece que a nadie le importa Mi cariño, mi triste dolor Vino tinto Cada mancha en el mantel Es una pena Una mancha de una triste borrachera Que quizás mañana al verla Sonreiré Vino tinto Vino tinto Vino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominara Y es por eso Te despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Vino tinto Vino tinto Vino tinto Cada mancha en el mantel Es una pena Una mancha De una triste borrachera Vino tinto Que quizás mañana al verla La misma pena No supimos pedirnos perdón A causa del orgullo Y por culpa de aquel error Perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós Que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos Pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Y ahora te vivo Buscándome más de extrañarte No encuentro la forma De cómo explicarme Que hace mi casa vacía sin ti No, 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 no Y cuando yo cierro mis ojos Para no pensarte Te siento aquí dentro Y quiero abrazarte Pero es imposible Porque ya no estás Pero no fue mi culpa No, 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 no Fue culpa de los dos Dios mío, gracias por este amor Y descubrí el amor al final de tus besos Y encontré la canción que Dios me prometió Y descubrí que tú, y descubrí que yo Sembramos el amor y el amor floreció Y me besaste y me llevaste hasta la cima del cielo Y me enseñaste que tu amor era bueno Y preguntaste por mi amor, y mi amor eres tú Y ahora te amo, como jamás había amado en la vida Tú te metiste como el agua bendita Y me entreneaste con tu amor y tu luz Y mi amor eres tú, tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñaste Dios Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy yo Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñaste Dios Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy yo Con el mismo sentimiento Dueño del swing Romanticamente Te lo digo yo Bendito ese hombre que dio el primer beso Y bendita la mujer que también lo besó Bendito el corazón que se dejó encontrar Salieron tan perfectos los planes de Dios Y me besaste y me invitaste a caminar por tus sueños Me regalaste un corazón tan sincero Porque te amo con amor, con amor de verdad Cuando te sueño He visto como Dios dibuja tus labios He visto como nos junta las manos Antes de conocerlos él sabía la verdad Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñaste Dios Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy yo Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñaste Dios Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy yo Uno nunca se imagina Que le va a llenar el alma Y con tu amor, así es el amor Y con tu amor llenas de mi mirada Y con tu amor, así es el amor Y mi amor eres tú, me enseñas de Dios Así es el amor, así es el amor Y tú loco soy yo